Aunque tienen un visor óptico, casi siempre se utilizan encuadrando con el visor de la pantalla LCD de la parte posterior. Las Reflex tienen distintas ventajas. Permiten cambiar el objetivo y, por consiguiente, proporcionan una gran flexibilidad de toma. Ofrecen un mayor control de todos los parámetros de la fotografía, con lo que permiten fotos más creativas que con las compactas. En cambio, son más voluminosas, pesadas y más caras. Para un uso exclusivamente profesional, existen las cámaras de medio formato. Estos aparatos ofrecen la posibilidad de sacar el depósito posterior y utilizar en su lugar tanto un sensor digital como distintos tipos de película. En los estudios de fotografía, aún se utilizan las cámaras de gran formato. Están formadas por un raíl sobre el cual se desplaza el extremo frontal, donde está montado el objetivo, y el posterior, donde se coloca la película o el respaldo digital. Ambos están unidos por un fuelle. Con estos aparatos, se obtienen correcciones sofisticadas de perspectiva y el máximo nivel de nitidez y detalle en ámbitos como la fotografía arquitectónica, industrial, etc. En el extremo opuesto al de las cámaras profesionales, están las cámaras de juguete, del estilo de las Lomo. Tecnológicamente son aparatos poco sofisticados, pero que pueden aprovecharse de manera creativa y obtener originales efectos. Finalmente están los teléfonos móviles con cámara integrada. Cada día aparecen modelos más avanzados con flash, zoom y alta resolución. El flujo digital es un proceso que consta de tres fases consecutivas. Input o entrada, edición y output o salida. Input. Después de disparar, se transfieren las imágenes al ordenador. Para ello, se puede conectar directamente a la cámara o usar el lector de tarjetas digitales. En cambio, para guardar imágenes impresas o fotografías en película, se utiliza un escáner. Organiza el disco duro del ordenador en carpetas que puedas identificar fácilmente. Edición. Antes de editar las imágenes, haz una copia de seguridad. Las fotografías digitales se pueden retocar para corregir posibles errores de toma. Alineación, contraste, luminosidad o balance de colores. También se pueden editar para realizar fotomontajes, cortes, giros, aplicar efectos especiales o modificar el sujeto. Finalmente, puedes usar imágenes muy variadas, fotografías, dibujos, ilustraciones, para crear pósters, trípticos o folletos. Para editar las imágenes hay que comprar programas específicos o utilizar las versiones gratuitas disponibles en Internet. Después de la fase de edición, se puede pasar a la de output, en la que se exportan las imágenes a los medios deseados. Puedes imprimir tus fotografías preferidas. Las impresoras de última generación permiten la conexión directa con la cámara o con la tarjeta de memoria. También puedes ver las fotos en el televisor de casa, publicarlas en una página web o enviarlas por correo electrónico. Recuerda que para enviarlas por e-mail puede ser necesario cambiar su medida. De vacaciones es habitual querer fotografiarlo todo. ¿Es posible? Sí, con un gran angular. Pero para una panorámica amplia, también se puede recurrir a la unión de dos tomas digitales, realizadas sin variar las regulaciones de la exposición. El resultado es muy bueno. Un defecto típico de la fotografía de paisajes es la presencia de niebla. Un tono azulado debido a la humedad suspendida en el aire. Con el fotorretoque, se puede aumentar un poco el contraste y avivar los colores naturales. Pero la solución ideal sigue siendo, si es posible, tomar la foto con unas condiciones atmosféricas adecuadas. De un pequeño lago de los Alpes, se espera agua limpia y azul. La segunda condición no es fácil de conseguir, porque normalmente viene dada por el ángulo de toma que tiene que permitir el reflejo del azul del cielo. En esta fotografía, el efecto de luz que ilumina las montañas viene reforzado y enmarcado por la silueta de los árboles. Para conseguir este efecto, se tiene que regular la exposición manualmente sobre el fondo. El sistema de exposición automático, en cambio, proporciona un resultado medio entre zonas de sombra, las ramas del árbol y de luz, el fondo de la puesta, sin acentuar los contrastes. El río Traviñolo, en el dolomítico valle de Veneggia, discurre junto al bosque de Avetos. El objetivo gran angular encuadra la escena en conjunto, pero no describe la sensación de frío intenso que se siente en el lugar. Mucho más eficaces son los siguientes ejemplos, que casi nos permiten tocar con la mano el aire helado y así percibir la sensación de frío que envuelve la escena. También es interesante el juego de luces y sombras azuladas que transmiten silencio, frescura y nitidez del aire, sensaciones típicas de la alta montaña. En las tres fotografías está presente la nieve, pero la interpretación visual derivable de cada una es muy distinta. La región de Trentino, Prados Nevados. La toma se ha realizado con un gran angular de 28 milímetros y las montañas del fondo se han reducido a pequeñas colinas. Desde el mismo punto de vista de la fotografía anterior, una captura tomada con un teleobjetivo de 420 milímetros. El grupo de las montañas de San Martino se perfila con fuerza. Una toma nocturna a mano alzada hecha con una cámara digital compacta con estabilizador. El resultado transmite el ambiente de una fría noche de otoño. Nocturno con mayor legibilidad. La combinación del estabilizador incorporado con una sensibilidad forzada a 1250 ISO y de un tiempo de obturación bastante lento, un cuarto de segundo, son factores que aumentan significativamente la legibilidad de la escena. La tecnología digital permite amplias posibilidades, incluso con luz escasa. Para muchos, Franco Fontana ha sido un verdadero maestro de fotografía, un referente, un ejemplo a seguir. Nació en Módena y ha estado siempre muy unido a su tierra. Probablemente es el fotógrafo italiano más famoso del mundo. Sus obras figuran en importantes colecciones públicas, en el Museum of Modern Art de Nueva York, en el Musee d'Art Modern de París, en el Victoria and Albert Museum de Londres, así como en Moscú, Sao Paulo, Tokio, Pekín y en los museos más prestigiosos del mundo. Hemos visitado a Franco Fontana en su casa de Módena y hemos charlado de su trabajo, del paso de la película al mundo digital y de su visión de la fotografía. La simpatía de este gran artista, la pasión y el entusiasmo que transmite en cada detalle y en cada palabra son una enseñanza para todos nosotros. Ahora, todo el mundo fotografía a la gente. Yo he perdido un poco el tren porque empecé a fotografiar gente en el 78-79. Tengo el documento de una revista francesa que publicó ocho fotos de esa gente, a pesar de no creer mucho en ello, pero como que era conocido, me publicaban. La saturación se produce si fotografías la parte más luminosa de la escena y se satura todo el resto. No hay truco. Cuando iba a la Puglia a hacer paisajes en los años 70, no decía, ahora voy a hacer un poco de paisajes y los vendo. Entonces a quien compraba una foto, lo ingresaban. ¿Sabes qué es lo único que le falta a la tecnología digital? El fetichismo del objeto. Ya no existe, ha desaparecido. No tienes el negativo, la diapositiva, que puedes tocar con las manos. Es lo único. Digamos que hay quien pueda sentir nostalgia. Pero yo nunca he sido fetichista, ni siquiera con las cámaras. Mira cómo las tengo. Son como un lápiz para mí. Cuando llegaron los 12 megas, prácticamente me olvidé de todo. Y dije que la película era arqueología. Sí, Alberto me dijo que te pasaste al digital de repente. Sí, pero entonces mi problema, dado que mi generación no está muy al día, eran los ordenadores. Todos estos chismes. Pero él me dijo, no te preocupes, utilízala igual que la otra. Vino y en cinco minutos me enseñó cómo funcionaba. La utilizo igual que utilizaba la otra, ni más ni menos. Con una ventaja económica añadida. Se ahorra tiempo y dinero, si se quiere. Cuando fui a hacer la vía Appia, por ejemplo, salí con una tarjeta que podía guardar 250 imágenes. Y todas las noches hacía la criba de las imágenes. Al volver tenía guardadas 190, exactamente las que luego publiqué en el libro. O cuando fui a América a hacer la Route 66. Hice centenares y centenares de fotos. Si las hubiese tenido que guardar todas juntas, hubiese sido un follón. Yo la tecnología digital la utilizo igual que la película, ni más ni menos. Los mismos tiempos, las mismas historias, ¿no? Con una ductilidad mucho mayor. Simplemente imagínate una situación más oscura. Solo tienes que aumentar la sensibilidad, bajarla, contrastarla. No le encuentro menos, sino más. Yo tenía miedo de mirarla porque pensaba, ¿y ahora esto cómo se usa? Pero cuando viniste, en solo cinco minutos me enseñaste cómo se utilizaba y avancé a pasos de gigante. Ya te lo he dicho, la película ya es pasado. La creatividad existe en este sentido. Si hay una sombra que me tapa demasiado, la aligero y hago que la fotografía quede como yo la he visto. La diapositiva se tenía que escanear y solo eso ya costaba 30 euros y además es una historia distinta. En cambio aquí lo haces directamente. Esta es una y esta es otra. Aquí había un cielo normal y yo he introducido el cielo. He declarado abiertamente cómo la he hecho. Son dos verdades a la vez. No es que esto lo haya hecho con el Photoshop. Esta foto es de verdad y esta otra también. Que han creado una tercera verdad. Han creado una tercera verdad. Si Anna también trabaja en digital. Que yo sepa, lo utilizamos casi todos ya. El único que sigue con su leica en el cuello es... Berengo. Berengo está plantado allí y lleva el sello de fotografía de verdad. Pero él no está en contra de la edición de las fotos. Está en contra de falsearla. Lo deja claro. Este es un paisaje natural. Esto se ha hecho con una cámara fotográfica. Esto, en cambio, está editado, montado en el ordenador. La fotografía es veleidosa porque cualquiera la puede hacer. Si yo le doy una cámara a un mono amaestrado, con diez disparos te hace un retrato. Si le doy un lápiz, no lo hará nunca, ¿entiendes? Mirando un cuadro, nadie te pregunta qué pincel has utilizado. En fotografía, dado que incluso el último en llegar puede hacer una foto, todo el mundo es capaz. Es veleidosa en este sentido. Y ahora hasta con el móvil, ahí los tienes a todos. Y está bien que sea así. Además, el ordenador te da licencia pictórica. En la fotografía estás ligado con un cordón umbilical al sujeto.